Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencidores ser Más que vencidores ser Esto es, sabemos que Más que vencidores ser Mucho más Más que vencidores ser Muy buenas tardes, qué gusto estar contigo nuevamente por la pantalla de la RPC. Hoy continuamos con el mensaje del domingo anterior. Habíamos hablado de la bendición de Dios. Esta es la segunda parte. Y hablamos ahora, cómo obtener la bendición de Dios. ¿Quién no quiere ser bendecido por Dios? Todos pedimos la bendición de nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres. Nos vamos a la iglesia, pedimos al sacerdote, al pastor que nos bendiga. Pero, ¿cómo realmente y de manera efectiva yo puedo conseguir la bendición de Dios? Esa respuesta la vamos a dar acá, en ese mensaje. Y vamos a basarnos en la palabra de Dios, que es la que tiene autoridad para explicarnos realmente cómo son las cosas. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio claramente habla de que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyeres la voz y la llevases por obra, tus mandamientos, entonces empieza a citar una serie de bendiciones que van a venir sobre los que lo obedecen. La llave de la bendición de Dios es la obediencia, la obediencia a su palabra. Y dice que sus ovejas oyen su voz. Si una persona realmente una oveja de Dios es su prado, es suyo, es su hijo, va a oír y va a discernir la voz de Dios en su corazón. ¿Cuál es la voz de Dios? La palabra, la Biblia. El que lee, cree y lo aplica, está oyendo su voz y obedeciéndole, por lo tanto le esperan bendiciones. La más importante, la salvación. Miremos el mensaje, que yo sé que va a aportar mucho a tu vida espiritual. Estamos predicando sobre la bendición de Dios parte 2 y es muy interesante lo que vamos a aprender, porque ahora vamos a entrar en algo muy, muy, que la gente dice, eso es lo que yo quiero saber, cómo obtener la bendición de Dios. Cómo obtenemos, y la Biblia nos da, nos da una respuesta. Vamos a ver Deuteronomio 28, el Antiguo Testamento, el Quinto Libro. Dice, bendiciones de la obediencia es el título. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, repito, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí empieza, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y va, no voy a leer todo, ustedes pueden hacerlo en su casa. El punto es que la bendición del Señor descansa sobre quienes le son fieles y le obedecen. Repito, porque es muy claro lo que voy a decir. Hoy voy a ser práctico. Yo le pedí a Dios hace muchos años, quiero ser práctico en mi mensaje, Señor. Y Él me dio eso. Porque yo sé que cuando predico, soy práctico. No te cuento nada muy complicado ni muy difícil de entender. ¿Querés ser bendecido por Dios? Bueno, las 50 que quieren ser bendecidos por Dios. Sean obedientes a Dios. Así nomás. Repito de vuelta. ¿Querés ser bendecido por Dios? Amén. Sea obediente a Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Y voy a ir argumentando aún más. El simple hecho de obedecer a Dios ya es una bendición. Esto lo dije el domingo pasado. Porque el obedecer a Dios es un escudo alrededor de nuestras vidas. Alguien dijo una vez, vive de tal manera que no te preocupe el futuro. ¿Qué significa? Si yo estoy en cosas raras, el futuro me va a preocupar. Porque no sé lo que se viene mañana. Si soy un estafador, en algún momento sé que me pueden agarrar. Si soy un mentiroso, en algún momento me van a descubrir. Si soy un inmoral, en algún momento voy a perder mi familia o mi salud. Entonces, si vos vivís de tal manera que el futuro no te preocupe, significa que yo no tengo techo de vidrio. No me pueden acusar de nada. Si mañana viene un problema, será una prueba, no una consecuencia de mi pecado. Entonces, el obedecer a Dios ya en sí mismo es una bendición, porque es un escudo alrededor tuyo. No es que no tendremos pruebas, sino que no tendremos consecuencias de haber pecado y ofendido a Dios. Y de Deuteronomio 28, en adelante, podemos ver las promesas de Dios a Israel de que si se sujetaban a sus leyes, el Señor dice, ellos recibirían una serie de bendiciones que implicaría, entre otras cosas, poder leerlo en tu casa. Prosperidad material, que no hay que tenerle miedo. Estuvimos el viernes en el curso de finanzas y nos explicaron tan claramente de dónde viene nuestra estructura mental de tener miedo a tener dinero. No estoy hablando de riqueza, de ser rico y poderoso y todo lo que... No, estoy hablando de que Dios puede bendecirnos económicamente. Por supuesto que puede. De hecho, lo hace. Tenemos más de lo que necesitamos. También, o sea, puntualmente, Señor, yo quiero un para mi casa, Señor. ¿A quién le vas a pedir? Yo le pedí a Dios para mi casa. Señor, ¿sabe qué? Quiero salir de vacaciones. ¿Me puede proveer para ese tiempo? ¿O darme sabiduría para ministrar mi dinero para que me sobre para ese momento? Yo por lo menos les cuento algo. Yo por lo menos les cuento algo. Yo estoy convencido de que muchos de nosotros podemos ser mucho más bendecidos lo que somos si aplicásemos los principios bíblicos en esa área. Mucha gente hoy quiere milagros financieros, pero el Señor nos da hábitos financieros. Y digo esto porque hoy hay demasiado énfasis en las riquezas y demasiado énfasis en que las riquezas podrían venir sobrenaturalmente. De hecho, es así, puede ocurrir. Dios puede proveer sobrenaturalmente. Pero el Señor nos insta y nos alienta a ser personas ordenadas en esa área. Tener dominio propio, no ser avaro, no ser mezquino, saber sembrar, saber administrar. Porque también voy a hablar un poco de eso más adelante. El Señor dice que también traerá prosperidad sobre nuestros hijos. Y vos me preguntarás, Pastor, humanamente, ¿qué es lo que vos más querés? Yo quiero que mis hijos prosperen. Yo quiero que mis hijos sean de bendición. Yo quiero que mis hijos sean gente sana emocionalmente, sana espiritualmente, sana físicamente. Que tengan capacidad de enfrentar con optimismo la vida. Con una mente sana, con un equilibrio. Eso es prosperidad. El Señor dice, les daré ese tipo de bendición. También, prosperidad en los proyectos y planes. Todos esos están desde el número 28. ¿Quiénes tienen planes y proyectos? Bien. Aprendimos también eso en el curso de finanzas. Dice Dios que Él enviará la lluvia tardía y la lluvia temprana sobre nuestras plantaciones. Eso dice la Biblia. Ahí están desde el número 28. Ahora, ¿para qué Dios, es la pregunta, va a mandar lluvia a un terreno que no está sembrado? Si vos harás un terreno, dejas limpio y no plantás, ¿de qué te sirve la lluvia? Te pregunto. Lo único que vas a lograr es tener un lodo de sal ahí. Pero si vos sembraste, ¿qué dice la Biblia que hace el sembrador? Espera con ansias que la lluvia descienda para que dé fruto a su terreno. Entonces, vos tenés una persona que sembras. Sembras en todos los aspectos. Sembras en tu vida emocional, intelectual, personal. Si yo siembro fidelidad, si yo siembro trabajo, si yo siembro esfuerzo, austeridad, Dios va a enviar su lluvia. Quiere decir que nos mantenemos expectantes. Dios va a propiciar la ocasión para que eso dé fruto. Está sembrando. Sembra tiempo con la gente. Sembra misericordia. Hay gente que, por ejemplo, en el último lugar que le vas a ver vos a ellos, en el último lugar, o sea, no le vas a ver, es en un velatorio, en un hospital o en una cárcel. Ni por su mejor amigo. Yo conozco gente así, lo tengo que ser claro. Le cuesta un montón estar con el que está afligido. Ahora, el quince, el casamiento, el fin de año, ese sí estamos todos. Eso no es sembrar. Sembrar es estar con una persona cuando la necesidad va. Sembrar es meter la mano en el bolsillo cuando el amigo está mal y sembrarle lo poco o lo mucho que tengas. Esas son siembras de bendición. Porque Dios dice, recogerás. Porque el Señor dice, si estás al lado del enfermo, eso es un salmo, no me acuerdo exactamente de dónde y no lo voy a buscar. Si estás al lado del enfermo, el del atribulado, el Señor dice que estará contigo el día de tu tribulación. Dice, fíjate un poco más el Señor. Dice, el día que vos te vayas mal, yo voy a estar contigo porque vos estuviste con él cuando estuvo mal. Y saber, no tengas miedo porque todos vamos a pasar un mal día. O sea, todos vamos a pasar un mal momento en nuestras vidas. Eso es normal. No hace falta que nos asustemos. Hay una garantía de parte de Dios de que si sembramos algo, cosecharemos. Prosperidad en los proyectos y planes. Prosperidad contra los enemigos. Hermano, yo creo, el Señor, voy a poner este plan delante de ti para la iglesia. Yo hablo en la iglesia porque yo soy pastor. Vos ponés empresa, ponés profesión, ponés estudio. No sé cuál es el área que vos querés ser bendecido. Señor, pongo mis planes delante de ti. Prospera mis planes. Y tengo lucha muchas veces. Y hay veces estoy confundido. Hay veces que parece que las cosas no salen. Hay veces que me desanimo. Pero me sostiene la fe de que la obra que empezó Dios la terminará. Ahora, pregunto, ¿estás seguro que la obra que estás llevando por delante Dios está bendiciendo? De hecho, algo malo Dios nos va a bendecir. Pero sí va a bendecir a una persona que sabe poner sus planes delante de Dios. También, y de esto voy a enfocarme mucho hoy, habla de prosperidad espiritual, de la salvación, que es nuestra máxima bendición. Del reconocimiento y liderazgo y favor ante los demás. Pero reitero, los versículos 1 y 3 del capítulo 28 insiste en que todas estas cosas acontecerán si oyeres y obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, ¿quiénes pueden hacer esto? ¿Quiénes pueden oír la voz de Dios? ¿Quiénes pueden? Díganme. Sus hijos, sus ovejas. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10, 27? Vean, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bien, escuchen lo que les voy a decir, querido hermano. Escuchen porque veas, es súper práctico. Miren, Jesús nos dice, mi oveja alguna oyen y no me obedecen. O mi oveja alguna no oyen, no. Él no disocia oír de obedecer. Mis ovejas, escuchen en el nombre de Jesús que se les revelé. Mis ovejas oyen mi voz. La Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ah, qué interesante. ¿Qué dijo Jesús? Ah, mira. Y la obedecen. No hay así miti-miti. No dice que sos perfecto, no dice que no fallás, pero dice que por lo general tu estilo de vida es de leer la palabra y obedecerla. Si uno está viviendo así, hay que, Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Es muy práctico lo que digo. O sea, vos no te compliques. Yo seré que soy un cristiano. Yo seré que soy un un. No, pensad nomás. Oí la voz de Dios. ¿Qué es lo que oí la voz de Dios, pastor? Nunca escuché una voz audible. No, no. Vamos a irnos a lo práctico. Esta es la voz de Dios. 31.174 versículos. Esta es la voz de Dios. Lee y vos estás oyendo su voz. Amad a vuestro enemigo. Dad con generosidad. Perdonad al que ofende. Ay, ay, ay. Sed fiel, mamá querida. Dios mío. Esto es un montón de disparate. ¿Qué? No oyó la voz de Jehová. Esa oveja no oyó. Esto fue escrito por hombres. Este es un libro. Este es un libro de droga. No oye la voz. Pero el que oye, me cuesta, pero Dios dice, ¿verdad? Acá está la palabra de Dios. Señor, ayúdame. Porque a mí, de a mí no van a ser perdonados a mi enemigo. No, va a salir eso de mí de forma natural. O tú tienes que hacer algo. Y se te presenta otro enemigo y le das con, Señor, fallé, te pido perdón, Señor. Nos quiero volver a caer. Y Dios te va. Bueno, te voy a traer otro enemigo. Ya que con esto no aprendiste. Y ahí vamos entrenando, ¿verdad? Entramos en training, ¿verdad? Bendecí al que os maldice. Te maldices a alguien. Vos le maldecís también. Ah, no entendiste. Quería aprender, quiero aprender. Bueno, tres maldicientes más vengan. Hasta que él tenga el training y diga, bueno, te bendigo, te bendigo. Hasta entender. Es sencillísimo, ¿verdad? Que hasta acá entonces nadie va a salir diciendo, ¿será que soy cristiano? Dios te dice una cosa. Si vos rezás de vez en cuando, la Biblia casi nunca lees. No perteneces a una comunidad de fe. Ni te interesa hacerlo. Por lo general, no pensalo mucho si lo que vas a hacer la Biblia es todo. No me acuerdo. Es más, no conocerlo la Biblia. Y tener ya 30 o 40 años de edad. Yo te voy a ser sincero. Todavía no sos el Señor. Porque el que es de Dios, la Biblia dice, Jesús dijo, no solo es pan vivirá el hombre, sino toda palabra que se le da a la boca de Dios. Es un pan diario, hermano. Yo soy un pecador. Yo no soy mejor. Yo le digo a la gente, yo no soy mejor que vos. Yo soy redimido. Pero no soy mejor que vos. Bueno, en el sentido de que soy un pecador. Sí, soy mejor que muchos, creanme. O sea, vamos, tampoco me voy a comparar con alguno que Dios me guarde libre. Pero soy pecador. Ese es el punto. Sí, no, en serio. Y yo, alguno, pues, y vos, que menos. Somos pecadores, está bien. Pero yo te digo, la verdad, tengo luchas terribles. ¿Sabes por qué tengo luchas? Porque yo quiero decir la palabra de Dios. Y Dios sabe en mi corazón. Así como sabrá el tuyo. Y si a uno, o sea, primero viniste acá hoy, o escuchaste. Mira, la verdad es que yo jamás ni me importo. ¿Qué pasa lo que dice la Biblia con lo que yo hago? Este es el tiempo en el cual tenés que tomar una decisión. Porque Jesús dijo, mis ovejas. No dicen los católicos o los evangélicos o los que tienen un Dios por ahí a su manera. No. Mis ovejas. No habla de religión. El que oye. Mis ovejas. Oyen mi voz. No es que dice, de vez en cuando se le va a complicar el tema y como que escuchan. No, oye mi voz y me siguen. Eso para mí es un parámetro diario. Mi oveja. Oye mi voz. A veces cometo un error, mi esposa me echa en cara ahí, fallar. Y yo pataleo. No, porque esto y aquello. Después me voy. Mi oveja. Oye mi voz. Y ahí entendí que Dios habló a través de mi esposa. Me dijo una verdad bíblica que yo no apliqué. Y pataleo dos, tres días y tengo que, no hay caso, tengo que alinearme. Y hay veces que soy duro, duro y no me alineo, no me alineo y el Señor viene con vara. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara, la vara era para pegar. Y el callado con una curvatura era para quitar el pozo, para ayudar. Entonces, el pastor veía que la oveja se escarriaba, se escarriaba y la ovejita se escarriaba. Y este se me llama tanco aquí en un momento el lobo. Entonces la agarra con la vara, le quebraba en ciertos casos la pierna, le entablillaba amorosamente, le colocaba encima durante un mes por ahí. Porque antes las chiquititas lo que se escarriaba, muchas las grandes no. Habla de madurez. Y qué pasa, después de un mes de estar todo el día, no podía moverse al lado de su pastor, le destablilla y a su pierna está bien, pero esas ovejitas quieren darle a su pastor mañana. Y hay gente que necesita una varita de vez en cuando. Funcionan a problemas, funcionan a dolor. Hay gente que funciona a dolor, hay gente que funciona a bendición, hay gente que funciona en amor. Hay gente que tiene que mantenerle al Señor con vara, no. Hay casos porque es desobediente, salta mucho así como una cabrita. Las ovejas son muy dependientes de su pastor. Es algo que puede hablar con un pastor profesional por ahí de ovejas verdaderas y te va a decir, son absolutamente dependientes. Entonces el Señor hace una gráfica muy clara. Mis ovejas oyen mi voz. Por ahí corría un video donde una persona llamaba a unas cuantas ovejas, y nada de la bolilla, prende su pastor y empieza a cantar. Y toda la verdad, se acumula ahí, ¿verdad? Se acumula ahí. Oye mi voz, y conté también un caso que me encantaría ver un video ese, donde en un pozo de agua vinieron tres pastores con cien ovejas cada uno, y se mezclaron todo y uno dice, ¿cómo vas a ver quién es Ken? Y después de hablar ahí los tres pastores, después de media hora, cada uno se va por su camino cantando, ¿verdad? Y dice que... Y cada una se fue detrás de la voz de su pastor. Y perfecto, ahí cien, cien y cien. Cada una sabía cuál era la voz de su pastor. Entonces en el mundo hay muchas voces. Ese es lo más común burro, ¿verdad? Y se va. Y se va. Así creo que yo le aburro, ¿verdad? Más o menos así es. Yo no sé remedarle. Alguno, mmm, y ya se vaya, ¿verdad? Entonces, en el mundo hay muchas voces, hermano, y uno disierne. Acá está esto, acá está esto, acá está esto. Y mi oveja oye mi voz, insisto, y me siguen. Yo conozco gente que llega hacia la iglesia, y dice, patalea, ¿qué es lo que te pasa? No, ¿qué, Amalia? Justo y no vengas más, le dije yo. No, pero no puedo, tampoco de caer allí. Bueno, ahí está. Bueno, ¿para qué te quejas entonces? Está bien. O sea, son ovejitas revoltosas, pero son, obedecen, están ahí. Salen un ratito, vuelven otra vez. En un momento, el Señor la trae. Así es, es un llamado. Es un llamado que Dios nos da a sus hijos. No somos mejores que nadie, reitero. Pasa por una gracia inmerecida que Dios nos da. Y algunos dicen, lo probó, era el peor de todos. Y amén. Ayer con mi querido compañero me junté a comer un asadito. Gente linda, en serio. Recordamos viejos tiempos. Y uno de ellos, Ingo, mi amigo, me dijo, Emilio Peuert, ¿sabes? Yo no puedo creerse. Yo no puedo creer. Y yo, ya es cierto, ya es algo. Y estaba mi compañero, uno que me predicaba, se llamaba Julio, que es cristiano. Y él me predicaba. Y bueno, el que más te burlaba, Julio, ¿te acuerdas? Decía uno. Y me echaban en cara. Y ahora, mira lo que te pasó. Ya ves, le dije. Es que Dios escoge lo vil, lo necio. Es lo que nadie cree. Porque si era el más bueno del grupo, luego. Yo sabía lo que iba a terminar de eso. Pero que yo sea pastor, ¿verdad? Qué increíble. Le dije, realmente, dejate. Y me enfeliz estaba yo. Pero no, era malo. Era cabezudo, travieso, tentón. Le mostrían a la poa a todo el mundo. Toda esa onda. Pero, en fin. Ese es el concepto que tenían de mí. Y en cierta medida es así. Sorprendería que yo sea un pastor hoy. No solo la oyen, sino que indefectiblemente la siguen. Y en esa obediencia hay bendición. No existe aquella oveja que oiga su voz y no la siga. No existe. No existe. No sé si me entendés. No hay ese yo soy cristiano y no me importa la Biblia. Yo soy cristiano y no me importa irme a la iglesia. Yo soy cristiano y mis criterios son totalmente mundanos. No existe. Te engañás nomás. Yo creo a Dios a mi manera. No existe eso. Yo creo a Dios a mi manera. Déjame tener mi propia fe. Hay una sola fe, no hay dos fe. Y la única fe es la que está en la palabra. Hay una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo cuerpo. Uno. Y el que dice yo tengo fe y no está fundamentada la palabra, no es fe. Porque hay una sola fe. Eso dice la Biblia, hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque esto va a llegar a miles de personas. Que dicen yo quiero que Dios me bendiga. A lo mejor hasta tiene una religión y dice, ¿dónde está Dios? Pero se va a la pallecera. Se va al maestro que le da la mano. Tiene una vida de pecado. No medita en la palabra de Dios. No vive la palabra de Dios. Entonces Dios no puede tener trato con una persona así porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Luego habla de que la obediencia acarrea exactamente, la desobediencia, capítulo 28 de Deuteronomio, acarrea exactamente lo contrario de la desobediencia. O sea que trae pobreza espiritual, emocional, trae pérdida, trae aflicción. Todos aquellos que decidieron desoír la voz de Dios y retroceder, por más bien que aparentemente les vaya, porque eso también nosotras, y le va re bien y a mí no. ¿Y vos qué sabés si le va re bien? Por el auto que tiene. ¿Qué que vos sabés si le va re bien? Esa es una necesidad decir súper feliz. ¿Y vos le conocés para saber que es feliz? Pero tiene todo, es lindo, tiene plata, es linda, es famosa. ¿Y vos sabés si realmente es feliz? Porque de Marilyn Monroe decía todo el mundo lo mismo. Del líder de Kurt Cobain, ese de Nirvana, también decían lo mismo. De Elvis Presley, que era cristiano, también decían lo mismo. Y te puedo citar a un montón de famosos que su vida fue una miseria. Alguien me puede ser más bendecido en este mundo que Michael Jackson. Todos querrían ser así, famosos, no sé, humanamente hablando. Y sin embargo, ¿qué? Y cito gente famosa mundialmente de otras naciones para no herir susceptibilidades. Pero sé un poquito más avisado y mirá un poquito más allá. La Biblia dice que Dios nos dio discernimiento. No vaya a confundir el éxito económico con bendición integral. Porque una persona que no tiene a Dios está en una situación de desgracia espiritual. La Biblia dice que la bendición de Dios trae justicia. Amén. Amén. Nuestro consuelo que Dios haga justicia. Porque si vamos a perder la justicia humana, más de uno, hermano querido, va a estar muy frustrado. Yo confío en que Dios me hará justicia. Eso dice el Salmo 24.5. También dice que la bendición de Dios trae prosperidad. En 2 Samuel 7.29. Pedimos a Dios que bendiga nuestra casa. Nuestra iglesia. Vos pedí a Dios que bendiga tu casa. Seriamente, papá, mamá. Vos pasiste, te arrodillaste y decís, Señor, bendice mi casa. Bendice mi cama. La Biblia dice, bendito sea el lecho sin mansilla. Bendice a mi hijo, Señor. Y salís con fe. Y con determinación de ser obediente a Dios para que el Señor haga su parte. Esa es tu actitud de vida, 365 días al año. Salomón pidió, digo, trae tu bendición a esta casa, dijo Salomón en 2 Samuel 7.29. Robó. Vos rogás, vos clamás a Dios. Estás quebrantado genuinamente para que Dios te bendiga. Bendiga a tu familia, Señor. Y no importa el precio que tengo que pagar para que eso ocurra. No importa lo que tenga que renunciar para que mi familia sea sólida. No importa las lágrimas que te voy a derramar para que mi matrimonio prospere. Para que mis hijos te amen. Señor, bendice mi casa. Clama al hombre y la mujer de Dios. Se santifica, procura. La pelea, muera a sí mismo ante las tentaciones que tiene todos los días en distintas áreas. Para que el Señor no abandone su hogar. Obedecemos su palabra y esperamos con fe que Él haga. Si haces así, vas a ver resultado imposible que no lo veas. Imposible que no lo veas. Vos no podés decir, pero pastor, yo hago todo eso y mi vida es una desgracia. Vamos a hablar un ratito de eso. Porque pensé también en eso. La Biblia dice que la bendición de Dios trae salvación en Salmos 3.8. Y la bendición es como lluvia o rocío. Voy a leer lo que dice Ezequiel 34.26. Dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvia de bendiciones serán. Así que decir lluvia, bendiciones sobre tu vida. Amén, es bíblico. El Señor envía su bendición en la comunión de los santos. Dice el Salmos 133. Qué bello es ver a los hermanos juntos en armonía, dice. Acá estamos juntos, está todo lindo. Pero sabe que a mí me trajo un poquito de armonía. Porque el tema es de lunes a lunes acá en la oficina y en las aulas. Porque hay veces que no es así, hermano. Somos seres rey míos, no me miren. Yo creo que este es un poquito mejor el ambiente de nuestra iglesia que en una oficina pública, pues lo digo yo. Yo estoy seguro que es mejor. Pero somos neocarnes también, ¿verdad? Y se rechinan de repente, se escuchan rechinares. Entonces hay que poner el aceite para que la puerta... Entonces hay que poner un aceite, el Espíritu Santo, para que ya se deslice. Entonces acá de repente, uh, ya... Así todito por todos lados. Entonces hay que... Falta aceite. Entonces levantamos una antorcha de oración con los funcionarios. Pediros perdón. Porque Dios donde envía bendición y vida eterna, donde habitan los hermanos juntos, en armonía. Y cuando acá no estamos bien, y muchas veces ocurre, hermano, porque somos de carne y hueso, yo veo afectado mi vida en todas las otras áreas. Porque es fue el lugar donde estamos nosotros reunidos. Yo no quiero creer, y ojalá que no haya ningún caso acá, que alguien viene a la iglesia y se sienta ahí, el otro allá, porque no le quiere ver a este. O sea, eso no puede ocurrir, no debe de ocurrir, ni aunque seamos 50.000 personas. Porque la Biblia dice, en cuanto dependa de ti, estate paz con todo el mundo. No significa que todo el mundo te va a querer, pero depende de vos qué significa. Si alguien no te quiere, es porque él es problemático, no porque vos seas problemática. ¿Me explico lo que te digo? ¿Dónde envía 133 Salmos? Allí, donde los hermanos están juntos en armonía, envía bendición y vida eterna. Y los domingos, cuando vos venís, aunque sea botezando y de mala gana, como ese que entró así, diciendo, no quiero más venir, pero tengo que venir. Dios, por tu obediencia, imparto una bendición en tu vida. Yo ya les conté el domingo pasado. Yo también me iba hacia la iglesia, sin ganas. Durante un año me habré ido. Y mi amigo me dijo, te hablo hace 20 años atrás. O más, no, más. 26, 20, no, sí, 20 años atrás. Y me dijo, vos séle no más fiel a Dios. ¿Y qué eso implica? No importa lo que pase, veníte el domingo a la iglesia. Vení, vení. Aunque te aburra, aunque bostece, aunque el sábado visita un desastre, no importa. Vení. Vos pude decir, claro, vení. Eso es la iglesia. Y ahí fue que yo me porté mal el sábado y me fui el domingo y me senté en el último lugar. Yo ya conté esto. Y yo siempre le truco un abrazo a mi pastor, ¿verdad? El pastor Saruí. Y él estaba ahí adelante y él siempre oraba por la gente. Y yo pasé así entre ellos y siempre me iba a estas hermanas y me abrazaba. Y me iba yo feliz. Ya me sentía bendecido. Y me iba feliz. Y ese día me fui. Y ese día, la única que me acuerdo, en 10 años fui, oveja. Él me envió a mí, bate con oveja. Y siguió orando. Ni me saludó. Y yo hice así. Este pilló algo. Este estaba en el caracol a las 3 de la mañana y pilló algo. Disfrazado, no sé. Algo pilló este. Y le dije a mi amigo que me dijo, séle fiel a Dios, andate todos los domingos a la iglesia. Y le dije, el pastor, ¿alguien le habrá chismoseado? Me saludó súper mal. Y la iglesia era chiquitita. Había 40 miembros y 35 tenían más de 60 años. Pero yo, ese fue el pecado. Dice, el impío huye sin que nadie le persiga. ¿Quién parijo? ¿Quién parijo? ¿Quién me descubrió? Fulanito habrá sido este desgraciado, ¿verdad? Y le culpaba a la gente. Y yo pensaba que alguien le contó. ¿Quién me iba a saber a las 4 de la mañana qué pasa por la calle? Están todos durmiendo ya. O se están levantando. Pero yo ya creía. Y le dije, no. Alguien le contó. Habló al pastor. Él me saludó muy mal. Espera un poco. ¿Por qué? Sí. Espera un poco. O sea, vos me está diciendo que el pastor te saludó mal porque vos te portaste mal. Porque él sabía que vos te portaste mal. Sí. Le dije, no. Si él sabía. Corroboradísimo que no sabía nada. ¿Y por qué? Porque si sabía, te hubiese dado el abrazo más fuerte que te dio en todo el año. Y ahí me impartió algo eso a mí. Y me di cuenta que el pecador es acomplejado. ¿A qué? No me saludó bien. Pastor que habla contigo sumamente delicado. ¿Qué pasó? Y la hermana fulana no me saluda bien. Está bien. Hay gente que no saluda bien, hay que admitir. Pero hay gente que a todo el mundo de fulano habla mal de mí. ¿Por qué? Si alguien te dijo a los no, pero se nota. Y bueno, bueno. Pero entendiste el punto, ¿verdad? Dios envía bendición en su casa, aquí. Y el que no se congrega está perdiendo bendición, aunque te argumente bíblicamente, aunque te diga, no, pero yo soy más bendecido. Mira a mi hijo, mira a mi familia, yo soy más churro. No importa, vos no estás bendecido, estarás bendecido, pero no tenés una bendición completa, porque allí envía que va bendición y vida eterna. Y yo, gracias a que me fui, todo el domingo a la iglesia, yo le conté, acá llegó mi esposa y tengo que contarle vuelta, el domingo pasado. Ella me vio a mí en la iglesia y recibió la palabra que yo sería para su esposo. Y Dios en la iglesia me regaló una esposa, porque yo siempre me iba a la iglesia. Y aunque yo era un tibio, el Señor ya tenía un plan sobre mi vida. Y Dios, porque yo estaba ahí, Dios... Y dijo, espiritualmente no me cierra, pero podemos redimirlos. No, en serio, no, es fácil. Mi esposa era una mujer seria, en serio. Ella quería seguirle al Señor y yo era tibión, era. Pero el Señor me agarró. Le dijo ella al pastor Sarubi, pastor, yo quiero que usted ore por mí para que yo me case, le dijo. Y el pastor Sarubi le dijo, amén, hermana, vamos a orar por usted. Pero dígame, vamos a ser específicos, ¿quiere casarse con un creyente o con un siervo de Dios? Con un siervo de Dios. Porque yo voy a servirle al Señor. No quiero un creyente o domingo, nomás quiero un siervo de Dios. Amén. Y ahí hemos... Vamos a orar sin que se me case. Ora. Señor, dale un siervo a tu hija, a tu siervo. Amén. Y se casó conmigo. Y el primer año de casado, ya teníamos una iglesia nosotros, el primer año de casado. Un domingo, las siete, no sé qué le despertaba. Lilian, vamos ya. Estamos yendo al culto. Y ella, ay, déjame a mi mano. Cuando eso, ahora ya al revés. Ella es la que me despierta a mí. Pero, ay, bueno. Te voy a contar una historia, Lilian. Había una chica de iglesia que le dijo a su pastor, quiero casarme. Y el pastor le dijo, ¿quiere un siervo o quere un creyente nomás? Y ella dijo, quiero un siervo. Levantate. Vamos a la iglesia. ¿Cierto? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cierto? Dios me dio, y siervo no es el ídolo, el gran, no, no. Siervo es siervo, ¿entendés? Siervo no es. Es que me estoy jactando. Por pura gracia, siervo. Ahí nomás, siervito. Siervo inútil. Mira que le dijo, siervo inútil. Lo que tendría que haber hecho, hiciste, le dijo. O sea que, hiciste todo lo que tenía que hacer. Yo todavía ni eso hice. ¿Qué pido me va a decir entonces, señor? Siervo inútil, le dice, al que hizo todo lo que tenía que hacer. Y vencedor, al que hizo más de lo que tenía que hacer. Y nosotros que estamos por debajo todavía, ¿qué nos va a decir en el cielo? A nosotros. No creo que aquel que ni le tiene en cuenta a Dios y cree que va a llegar al cielo. ¡Tarán! No. No te conozco, le va a decir. No te conozco, le va a decir. Cuidado, gente. En serio. Esto es un mensaje evangelístico. Dice, hijo, el justo, vos y yo, con dificultad se salva, dice. ¿Dónde quedará el impío del pecador? La respuesta es clara. ¿Por qué es difícil que el justo se salve? No, es que podemos perder o no nuestra salvación. Lo que dice es que es difícil que el hombre busque a Dios. Dios toca con gracia. Después otra vez es difícil, por su misma carne y por el mundo, que persevere. Pero el Señor lo sostiene. Y después otra vez se pone frente a la puerta y es difícil que entre otra vez, porque tenemos una obstinación innata a hacer la obra de Dios por nuestra naturaleza caída. ¿Con dificultad caminamos o no? Yo te decía una cosa. Vos no te has dado cuenta nunca lo malo que realmente sos hasta que trates de verdad de ser bueno. Cuando trates de verdad de ser bueno. Yo intenté una semana por ahí. Me di cuenta que era malo. O sea, ¿cómo me costaba guardar mi boca, guardar mi actitud? No mentira lo mejor sin amigo en tres días. No, con dificultad, dice. Esto es un camino de fe, del día a día. El pan de cada día no lo oye, dijo el Señor. Maná llovía día a día. Ese día vas a comer, mañana vas a esperar con fe que cae otra vez. La bendición de Dios. La Biblia dice que todo lo que apunte a Dios, escuchen hermano, esta es una máxima. Todo lo que apunte a Dios, todo lo que esté enfocado en buscar hacer la voluntad de Dios, es la verdadera bendición en la vida. Porque Él es la fuente de todos nuestros beneficios. Dice el Salmo 103.2. La gente quiere ser bendecida y de hecho lo somos, ¿o no? En un sentido, todos lo somos, todos. Es hasta el malo. Jesús hace llover sobre justos e injustos, que sale el sol sobre buenos y malos. Esto tiene relación con el sustento y la provisión de la vida. El tema de llover y el sol tiene relación con las cosechas. O sea, Dios da a todos los que tienen para vivir, lo que tienen para vivir, el rico, el pobre, el bueno y el malo, Dios le ha dado. Él da el techo, Él da la comida, Él da la salud, Él da la familia. Aún a los que no le temen ni le creen. Esto se llama gracia común y es para todos. Juan el Bautista dijo con una sabiduría que es solamente un hombre que vivió 30 años en el desierto, predicó 6 meses y estuvo dispuesto a que se le quite la cabeza por su mensaje, pudo haber dicho. Es necesario que yo mengue para que Él crezca, porque nada puede recibir el hombre si no le fuera dado el cielo. Parece que me paro así, veo a Juan el Bautista diciéndole a los grandes gobernadores, ricos, poderosos del mundo. Escúchenme bien ustedes y este es el dun a mí de Dios. Nada puede recibir el hombre si no le fuera dado el cielo. Nada, nada. No te hagas del loco multimillonario, no te hagas del loco poderoso, no te hagas del loco famoso, no te hagas del loco talentoso, que no recibís nada si no fuera dado por Dios. Todo lo que tenés porque Dios te lo dio y te va a pedir cuenta de ello. Nada más que eso. No hay otra cosa. Cuidado, caminemos con humildad. Muchos dirán, y aquí voy a un punto, pastor, yo soy creyente, pero aún así no soy tan bendecido como dice la Biblia. Muchos me dicen eso. Bueno, eso puede ser por muchos motivos. Voy a citar algunos para ayudarte un poco a pensar, porque tiene que haber un motivo. Dios no me puede mentir. Si Dios te dice algo y eso no lo vivís, y vos crees que haces todo lo que te pide para vivir así, entonces quiere decir que o Dios o nosotros fallamos. Quiero creer que somos nosotros. Vamos a mirar. Primero, puede ser que no hay obediencia o integridad en tu vida, y ese es el número uno de los problemas. Los cristianos vienen acá y creen que van a ser bendecidos, porque obediencia, no somos serios muchas veces. Es tan sencillo. Obediencia. Y hay veces que vos le decís lo a una persona, pero mira, es creyente y le decís, fallaste por esto. No, pero yo no fallé. Entonces no se puede hacer nada. Yo le pido al Espíritu que escudriñe nuestro corazón. No hay obediencia y integridad. Primer punto puede ser. Segundo, tenemos una expectativa rara de lo que realmente es una bendición. ¿Por qué? Porque a veces limitamos la bendición con cuestiones superficiales que nacen nuestros deseos egoístas. Yo no soy bendecido porque no tengo tal cosa. Yo no soy bendecido porque no, no sé, no me correspondió un amor. O porque nací en un país que no me entiende, no sé. Tercero, porque no nos esforzamos lo suficiente para obedecerlas. Dios bendijo al pueblo de Israel, pero este tenía que poner por orar la bendición esforzándose. Esfuérzate y sé valiente. Por ejemplo, bendición económica. ¿Quién nos quiere? Yo les digo, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dos, tres hermanos. Amén, amén, amén. Pero el Señor nos va a dar la riqueza y lo que es del limpio vendrá a la casa y ahí viene, amén, y empieza a parecer así un increchendo y va a venir y caminaré, mambito. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Yo quiero que entiendas algo. Tenemos un enfoque equivocado y quiero que entiendas de verdad. ¿Quién quiere tener dinero? No ser rico así, o a lo mejor si no, no ser. Yo no lo quiero tener. O sea, te explico. Yo no quiero tener carencias. No quiero decir, ay, no tengo ni para darle una buena comida a mi hijo. No tengo ni para una casa. Vivo ahí, en un lugar precario. Quiero tener unas vacaciones de repente. Yo, no sé vos, ¿verdad? Y no tener que quitar un préstamo a cuatro años para irme a Camboriú una semana. No nos quiero. Yo no quiero. Entonces, tampoco la mayoría nos va a querer acá. ¿Tú sabes qué? Yo no soy, pastor, bendecido. Dios dijo, dice ahí que te daré la ventana, los cielos abrirán y derrambaré bendición. Y dice que en economía serán llenos tus graneros y tus lagares. Eso es bendición económica, no está hablando ahí de bendición espiritual. Bueno, ¿cómo manejas tu economía? ¿Sos transparente? ¿Sos austero? ¿Compras todo lo que hay? ¿Sos avaro? No hay orden. Y el Señor me habló, pero me habló. Es la Biblia. Acá me habló y me dijo, ¿sabe cuál es el problema económico de los creyentes? ¿Sabe por qué tienen problema económico? Y si te queda el saco, pónetelo, hermano. El orgullo. ¿Pero qué tiene que ser el orgullo? Si me enseñó la avaricia, el falta de dominio propio, el orgullo. Y me fui a pensar, pensar. Y la mayoría de los problemas económicos que tenemos es por orgullo. No queremos escuchar consejo. No queremos rendir cuentas. Sí, hermano. No es bíblico y no esperes bendición. Si vos le decías a tu esposa, esta es mi plata, esta es tu plata. A mí no me preguntes cuánto yo gano y yo no te pregunto. ¿Por qué? Un marido me dijo una vez, ¿sabe por qué? Pues si mi esposa sabe todo lo que yo gano, me va a hacer hasta todo, mi hijo. Entonces no tener una esposa sabia. Pero si tienes una mujer creyente a tu lado, pueden juntarse, porque te voy a dar un ejemplo clarito. Hacé en tu casa esto. Poné en un balde arroz o poroto. Escuchame. Granos. Y acá poné un tazón vacío. Y agarrá con tu mano vos así, todo lo que pueda el arroz. Y poné. Y después decíle a tu esposa, hacé lo mismo, mi amor. Y ella con su mano hace así, todo lo que pueda y va a poner. Como ven así, miren qué medida entró. Después decíle a tu esposa, vení mi amor acá. Vení por Lirian. Vamos a hacer así. Miren. Vení. Tus manos. Y esa que la mano, así, así, juntos. Y vamos de ahí. Y en otro tarro, así, así. Y compará, a ver cuál se cargó más. El que se hizo con las dos manos juntas, se cargó más que el que se hizo de a uno. Que se llama sinergia. Adán y Eva andaban desnudos. Eso habla de transparencia. Yo no tengo nada que ocultar a mi pareja. Yo soy transparente. Hay gente que hace préstamos sin hablar con su pareja. Hay gente que se endeuda sin hablar con su pareja. Hay gente que ganó un dinero sin contarle a su pareja. No hay sabiduría. Por ejemplo, mi esposa me dice, mi amor, quiero comprarme tal cosa. ¿Puedo irme al, puedo irme al, a comprar? Y yo le digo, si necesitas, sí. Pero si es un caprichito nomás, porque ya tenés cinco y te gustó el color aquel que no tenés, pensá un poco dos veces. Tengo esa confianza y esa madurez entre los dos. Lo mismo también. Mi amor, no hay que comprar tal cosa. Y si necesitas, no me va a prohibir, pero apela a mi conciencia. Pero hoy en día uno se enoja con la María y agarra la tarjeta y deja yo y... Porque estás depre. Si estás depre, señora, yo te voy a agarrar esa misma cantidad de dinero y vamos a clínica o el IPS. Y da 50 mil a andar repartir, va a llenar mucho más tu corazón que la ropa que vas a comprar. Estás seguro que Dios va a bendecirte también por una siembra, no un gasto. Así que, hermano querido, es sencillo. Querer ser bendecido económicamente. No voy a orar por vos para que Dios te bendiga económicamente. Señor, apóstol de la prosperidad, no de por y vea. Hacer lo que la Biblia dice. Pedirle dominio propio, pedirle orden, pedirle trabajo, esfuerzo, ideas. Y Dios va a traer una lluvia de bendiciones de tu vida. Lo testificó mi querido hermano. Yo fui cola toda mi vida, me dijo el hermano acá de Zárate, con su esposa. Ordenamos nuestras vidas en esa área. Nos pusimos de acuerdo con mi esposa. Donde dos se pongan de acuerdo, yo estoy jesúdico. Así que esposa y esposa, pónganse de acuerdo si tienen que Jesús esté en su casa. Donde dos o tres se ponen de acuerdo. Dos nomás. ¿Y cómo empezaron a prosperar? Le empezaron a salir negocio. Empezaron a tener ahorro. Empezaron a tener vacaciones. Pagaron todas sus deudas. Y yo sé que este año estamos en febrero por fe. Muchos que le creen a Dios, se entregan a Dios de verdad. Este año pueden pedirle a Dios. Señor, voy a ordenarme, Señor, y este año hace algo. Y que termine deuda cero este año. Y yo te aseguro que va a terminar así. Pero en serio, no. Es que voy a quitar ya de aquel financiero otra vez para pagar este y el otro para pagar el otro. El dueño, el oro y la plata. Vos me decís, ¿cómo, pastor? Dobla tu rodilla, cree, y Dios te va a enviar. Te va a abrir las puertas del cielo. Eso para el que cree. Si en diciembre me decís, pastor, no me pasa, no me culpe a mí. Ahí está Dios. Yo soy su vocero nomás. Yo leo la Biblia nomás. Ya, andá, quejate con él si yo soy su vocero. No vaya a matar el mensajero. Dios nomás me envía a decirte eso. Otro motivo por el cual a lo mejor no somos bendecidos. Por incredulidad. Así como todas las cosas espirituales, la bendición se recibe también por fe. Por creer en lo que la Biblia dice que Dios hará y va a actuar consecuentemente a ella. Quinto, por ignorancia. Muchas veces ignoramos lo que es la bendición de Dios. ¿Y cómo realmente se obtiene? Hoy estamos aprendiendo. La actitud que tenemos que tener y la identidad que poseemos como hijos de Dios. Yo soy un bendecido y yo fui enviado para bendecir. Yo soy un bendecido. Cuando voy a llegar a un lugar, yo soy un bendecido. Soy un bendecido. Abro la puerta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Dios les bendiga. No voy a hacer un disparate. No voy a empezar a hablar mal de alguien. Yo soy un bendecido. Y yo voy a bendecir. Donde yo esté tengo que bendecir. Así de sencillo el tema. Así de sencillo el tema. Y la persona que es de bendición se le banca. Porque no hay muchas. A veces se quejan. Y mi papá. Y mi mamá. Un plan que ¿dónde? Pero se pone. Está a tu lado donde estás. Ora por tu vida. Bancale. Deja que Dios trate con él. Pero es de bendición. Te implantó la fe. Te dio identidad. Te bañó. Te cuidó. Por favor. Vamos a ser ubicados. Las personas de bendición. A las personas de bendición se les respeta. Tenemos que ser grandes ya. A partir de los 12, 13 años voy a tener que traer beneficio. Además ya no problema. Hasta los 10, 11 años voy a tener que traer beneficio. Ya yo eso le digo a mi hijo. Te voy a bancar hasta una edad. Pero ya tienen que traerme bendición. No me voy a llamar mi hijo. Traeme paz. Tranquilízame. Sé serio. Dios te va a bendecir. A vos. A mí también. Hasta ahora soy chico. Te banco. Y hay gente que también espiritualmente es así. Solamente que tiene 50 años pero espiritualmente tiene un pañal todavía. Vos te imaginarás de repente, no sé. Luis Salomón con pañal. Así que ha mirado. Por su nena un encanto. Pero. Hay gente que entra el domingo con su pañal. Yo le miro físicamente. Entra su pañal y con su chupete. 55 años tiene y se sienta. Sí. Y me dice la esposa está caprichosito otra vez. Y me dice. Hay que madurar. Bueno, rápido hermano. El último punto y con esto paro y me quedé corto otra vez. Pero vamos a ver cómo hacemos. ¿Por qué también a veces nos somos bendecidos, hermanos? Por ingratitud. Escuchame, gran hermano. Esto. Por ingratitud. Muchas veces somos ingratos con Dios con lo que nos ha dado. ¿Cuántas cosas Dios ya nos dio? Y cumplimos aquellas palabras de Jesús que dice si en lo poco me eres fiel sobre lo mucho te he perdido. ¿Cuánto te dio Dios? ¿Te acordás, Moisés? ¿Qué tenés en tu mano, Moisés? Una vara, un palo. ¿Qué tenés en tu mano? Un palo. Tira al piso. Tú, según la culebra, da la vuelta. ¿Andaste con este faraón? ¿Faraón? Sí. Tengo algo poderoso en mis manos. ¿Qué cosa? Una vara. Imagina, un palo. Yo veo así esos presidentes, esos faraones los garancio con esos hechos de oro. ¿Y qué es eso? Y... Tien. ¡Ah! Seis magos. Miren, 10 víboras. Nada espectacular ni si te... Mira. La serpiente de Aarón, de Abraham, de Moisés comía a la otra serpiente. Y después le tocó un brum, se quedó duro. No importa lo que tenga en tu mano. Si eso está en la mano de Dios, eso vale muchísimo. Y te termino con esto. ¿Cuánto vale un bolígrafo? ¿Un bolígrafo cuánto vale? Mil o dos mil. Pero si en ese, si ese bolígrafo, con ese bolígrafo escribió el libro que le ganó el premio Cervantes de Roa Bastos, ¿cuánto vale si estuvo en sus manos ese libro? ¿Cuánto vale una pelota de fútbol? 50 mil. Pero si con ese hizo unas cuantas picaditas a Messi, ¿en cuánto se remata por eso? ¿Cuánto vale, no sé, qué te puedo decir? ¿Una guitarra? No sé, 500 dólares. Pero si Eric Clapton hizo un concierto con él y puso su firma, ¿cuánto vale? El precio no está mucho en el objeto, sino en la mano de quien está. No se trata tanto de vos. ¿En quién vas a confiar vos? Yo no tengo mucho, pastor, gloria a Dios, entonces Dios tiene más posibilidad de glorificarse en tu vida. Porque si a tener mucho, eso fue de, che, vos pensó, pastor, qué locura, no puedo creer. Bueno, vos pensó ahora un tipo, vos pensó fulano, sí, yo soy, no, pobrecita, ¿te acuerdas que venía a pie, sí, ahora soy un empresario? ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué verás que ahí hablaba por la calle y ahora mira la congregación que tenés si es que tengo un llamado ministerial? ¿Por qué no es esa chica que se iba en ómnibus a la facultad y ahora soy esta profesional de primer nivel? Amén. ¿Cómo lograste? Durante 10 años, todos los días, me despertaba y esperaba que el maná, el cielo, el pan de cada día venga. Esa es mi porción por día, mi bendición de Dios. Dios a veces me daba pasaje y me iba en ómnibus. Y a veces no tenía ni pasaje y decía, gloria a Dios, Dios quiere que me mantenga en forma y me iba caminando y me iba a la facultad. Así es. Y termino con esto porque mucha gente no se acordó. Lastimosamente no puedo contarle todo el testimonio porque hay cosas que yo no puedo hablar porque no me dieron permiso hacerlo. El apóstol Rubens, el pastor Rubens estuvo en Mozambique la última vez, el año pasado y dos tipos así, bien morochones, con traje, bailaban. La afirmación, tiene la afirmación, bailaban la danza. Ahí se dan vuelta y él le llamó la atención a los dos morochos. Eran entusiastas y piso de tierra, ¿no era? Y después el último día, cuatro días de congreso, se acerca el pastor Rubén y le dice, pero ustedes no son, ¿quiénes son ustedes? Venimos de Malawi, me dijeron los dos, hablando de portugués. ¿Y qué es Malawi? Es un país al norte, 1,800 kilómetros. Cuando cruzamos la frontera como Mozambique, los policías nos quitaron toda nuestra plata y vinimos a dedo y caminando. Estamos acá hace cuatro días. ¿Y dónde están hospedados? No, le pedimos permiso al pastor y dormimos acá en el piso ahí al costado del púlpito, en la arena. ¿Y ustedes qué son? Somos pastores y escuchamos y llevamos a un congreso y quisimos escuchar y vinieron. ¿Y dónde comen? No, no, se nos acabó toda la plata, hace cuatro días no comemos, pero no se preocupe, ya recibimos la palabra de Dios. Eso es. Decidimos hacer ayuno porque no teníamos plata. Hace cuatro días ustedes no comen, hace cuatro días, pero recibimos la palabra de Dios. Pastor, por favor, que se le dé comer a estos hombres. ¡Gloria a Dios! Terminó el ayuno, terminó el ayuno. Y le dijeron, nos podría acompañar hasta Malawi en otra ocasión. Y después vino el querido pastor, mi querido apóstol Rubén. Entonces, Malawi, el país más pobre del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Cuatro días no comió para con eso, eran los que más bailaban. Y esos hombres, ¿sabes lo que a mí me preocupa? Van a estar en el cielo. Y voy a decir, ¿por qué te preocupa, pastor? Porque su fe va a ser parámetro para mí, mi fe. Y yo a veces no vine a la iglesia porque se descompuso mi auto, no andaba al aire. A otros sí que se les descompuso el auto, no andaba a la radio. ¿Entienden, gente, que pide la mano? Bueno, entendieron como Jesús dijo, hagan esto y vivirán. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a ponerlo en pie, por favor. Amén. Espero haya gustado y entendido el mensaje de que aquel que oye la voz de Dios y es coherente con su palabra, ese es el que es bendecido por Dios. No solamente la salvación, sino todo lo que conlleva el obedecer a Dios trae bendición. Vamos a orar para pedirle a Dios fuerzas, para caminar en su voluntad y para tener un oído despierto espiritualmente para oír su voz. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que nos alimenta y nos enseña cómo eres tú y cómo tú bendices a tus hijos. Queremos, Señor, que despiertes nuestro oído espiritual para que podamos entender tu palabra, conocerla, creerla y practicarla. Pongo delante de ti mi vida y mis situaciones, mis necesidades, para que tú, según tu misericordia, las suplas poderosamente. Que Cristo sea real en mi vida, Señor. Y yo la acepto como mi salvador, como mi Señor, para que pueda caminar en bendición y en salvación y en vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y, si Dios me permite, nos vemos el próximo minuto. Amén.